En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Señor, esté con todos ustedes. Todos, buenas tardes. En esta fiesta de San Matías Póstol, unimos y compartimos esta mesa de familia con todos nuestros amigos de la Universidad Vasco de Quiroga, que celebran a don César Nava, el profesor de esta institución. Y es un buen momento para unirnos, para pedir por este proyecto, por este carisma, para que podamos juntos también caminar en la construcción de una mejor sociedad. Para celebrar dignamente esta Eucaristía, pidamos al Señor perdón de nuestros pecados. Señor, ten misericordia de... Muéstranos, Señor, tu misericordia. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros. Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Oremos. Padre, que asociaste a San Matías al Colegio de los Apóstoles, concédenos por su intercesión que, teniendo la dicha de ser amados por ti, merezcamos ser contados entre tus elegidos. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Quiero que tengamos juntos la palabra que Dios nos da. El libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, Pedro se puso de pie en medio de los hermanos, que eran unos 120, y dijo, Hermanos, tenía que cumplirse aquel pasaje de la Escritura, en que el Espíritu Santo, por boca de David, hizo una predicción tocante a Judas, quien fue el que guió a los que apresaron a Jesús. Él era de nuestro grupo, y había sido llamado a desempeñar con nosotros este ministerio. Ahora bien, en el libro de los Salmos está escrito, que su morada quede desierta, y que no haya quien habite en ella, que su cargo lo ocupe otro. Hace falta, por lo tanto, que uno se asocie a nosotros como testigo de la resurrección de Jesús, uno que sea de los que nos acompañaron mientras convivió con nosotros el Señor Jesús, desde que Juan bautizaba hasta el día de la Ascensión. Propusieron entonces a dos, a José, Bersebán, por sobrenombre El Justo, y a Matías, y se pusieron a orar de este modo. Tu Señor, que conoce los corazones de todos, muestra a cuál de estos dos has elegido para desempeñar este ministerio y apostolado, del que Judas desertó para irse a su propio lugar. Echaron suertes, le tocó a Matías, y lo asociaron a los once apóstoles. Esta es la palabra de Dios. Bendito sea el Señor, alábenlos sus siervos. Bendito sea el Señor desde ahora y para siempre. Bendito sea el Señor desde que sale el sol hasta su ocaso, alabado sea el nombre del Señor. Dios está sobre todas las naciones, su gloria por encima de los cielos. Bendito sea el Señor desde que sale el sol hasta su ocaso, y lo asociaron a los cielos. ¿Quién hay como el Señor? ¿Quién iguala al Dios nuestro, que tiene en las alturas su morada, y sin embargo de esto, bajarse digna su mirada, para ver tierra y cielo? Dios está sobre todo el Señor desde que sale el sol hasta su ocaso, y lo asociaron a los cielos. y lo asociaron a los cielos. Bendito sea el Señor desde que sale el sol hasta su ocaso, Él levanta del polvo al desvalido, y saca al indigente del estiércol, para hacerlo sentar entre los grandes, los jefes de su pueblo. Yo soy el Señor, y los jefes de su pueblo, y la ley de tu futuro. Yo los he elegido del mundo, dice el Señor, para que vayan y den fruto, y su fruto permanezca. que el Señor esté con ustedes, que el Señor esté con ustedes, que el Señor esté con ustedes. así los amo yo. a nosotros como yo los he amado. Nadie tiene amor más grande a sus amigos, que el que da la vida por ellos. Ustedes son mis amigos, si hacen lo que yo les mando. Ya no los llamo siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su amo. A ustedes los llamo amigos, porque les he dado a conocer todo lo que le he oído a mi Padre. No son ustedes los que me han elegido. Soy yo quien los ha elegido, y los ha destinado para que vayan, y den fruto, y su fruto permanezca. De modo que el Padre les conceda cuanto le pidan en mi nombre. Esto es lo que les mando, que se amen los unos a los otros. Palabra del Señor Permítanme dirigirles algunas palabras. En esta casa de María, sede de la Pastoral Universitaria y Educativa, es un gusto poder servirles en esta tarde. Este lugar, espacio de memoria, en el cual cada día volvemos a la mesa donde el Señor instituyó el sacramento de nuestra fe. Hoy también queremos hacer memoria de una vida donada. César Nava. Saludo con respeto a todos ustedes, autoridades educativas de la UBAC, el ingeniero Antonio que nos acompaña, y a todos ustedes que a la distancia física, pero en la cercanía digital, siguen esta transmisión. Hoy, el Evangelio nos recoloca en el Jueves Santo. Por el misterio de la liturgia, estamos sentados en torno a esa misma mesa. El Maestro habla, los signos, los signos hablan del agua, toalla, pan, vino, hagan esto memoria mía. Con cuánto asombro habrán recibido los apóstoles las palabras del corazón confidente del Señor. Como a los discípulos de Emaús, cuánto fuego habría su interior. como el Padre me ama, así los amo yo. Y así, cada misa, volvemos a la fuente. No es un vago recuerdo, la iglesia que vuelve a recostarse en el pecho del Maestro. Lo hacemos vida porque vuelve a recostarse en ese pecho y sentimos ese corazón. Lo hacemos vida porque hacemos esto en memoria suya. Memoria agradecida por el don de Jesús. Hoy también hacemos memoria de otro modo de una vida sonada, de un proyecto compartido con sus frutos delante. Qué oportuno ser memoria. Estar delante de un carisma siempre es un desafío. surgen preguntas sobre los fondos y las formas de los alcances del presente y las tareas del pasado. Carisma es discernimiento. hacer memoria suya hacer memoria ilumina y libera porque no es un pensamiento sentimental del pasado o una reconstrucción subjetiva de las cosas. Hacer memoria nos coloca en la realidad con todas sus gamas que superan nuestras ideas. El proyecto de Jesús había tomado a aquellos doce como columnas pero la escandalosa traición de Judas truncaba el número profético de los orígenes. El Señor ya no está físicamente entre los suyos sin embargo los once dan pasos hacia la adultez hacen memoria no sólo del pueblo de origen que quedaba representado en ellos sino de los comienzos de aquellos que habían compartido con ellos el camino desde el inicio. Cambia la dinámica ya no fue el maestro quien directamente elige sino los suyos en su nombre. Así también la liturgia la gran cena esa cena de Jueves Santo los divanes las lámparas aquella sala en un segundo piso la vestimenta todo eso ha cambiado pero la memoria sigue desde una sana tradición la iglesia continúa preservando el misterio eucarístico en medio de los vaivenes de la vida la memoria no rigidiza sino que ayuda a descubrir nuevas formas del carisma recibido pero también es cierto no todo puede cambiar no podemos sucumbir ante el fascino de lo nuevo hay quienes afirman que el cristianismo ha visto pasar seis civilizaciones y eso que apenas van dos mil años de historia que hubiera sido del proyecto del maestro si nos hubiéramos aferrado a nuestras formas o banalmente nos hubiéramos desposado con el mundo con humildad debemos reconocer que ello nos pasó en algunos momentos sin embargo no somos nosotros ni aquellos los que han permanecido al final es solo Dios permanezcan en mi amor es un llamado de fidelidad en la fidelidad cabe el amor no así tanto en la perseverancia no es una prueba de aguante sino de apertura constante a la gracia no es el maquillaje de un buenismo sino la sana conciencia de la propia fragilidad y la inderrotable paciencia misericordiosa de Dios el carisma exige permanencia sabe distinguir entre lo esencial y lo necesario entre lo bueno y lo mejor como dirá San Pablo todo me está permitido pero no todo me conviene es vivir con criterio saber discernir lo propio que da identidad es descubrir el yo que prolonga sus brazos a un tú es el rostro que Dios me ha dado para el servicio es mi vocación personal desde la cual puedo vivir por así decirlo a lo Jesús querida universidad con toda su historia y riqueza tienen una vocación haciendo memoria de Don César y tratando de ser conscientes del carisma que Dios les ha dado abrámonos al presente de Dios con esperanza y confianza su presencia no cambia su amor permanece que su vocación de servicio por el hombre al estilo de Don Vasco hunda sus raíces en el Dios que se ha hecho hombre y que sigue presente en el hoy de la iglesia con rostro joven e inquieto de saber la misión del primer obispo de Michoacán de fundar un pueblo sigue palpitante que estas tierras por la verdad que libera lleguen a ver la plenitud del gran pueblo que de las catacumbas salió a plena luz del día ese pueblo que no se quedó en la nostalgia o dolor de los siglos de mártires sino que sigue poniendo su esperanza allá donde ha llegado Cristo su ancla que tú y yo seamos ese pueblo cuerpo multiforme diverso que piensa en plural en el bien de todos Cristo nos espera a todos en la mesa y no hay tiempo que perder hagamos memoria y sirvamos con fidelidad oremos a Dios Padre Todopoderoso que resucitó a su Hijo Jesucristo de entre los muertos y pidámosle por la salvación de los vivos y de los difuntos movidos por la confianza que nos inspire el saber que somos hijos suyos digámosle todos a una sola voz Jesús resucitado escúchanos resucitado escúchanos por la Santa Iglesia de Dios para que con gozo y firmeza de testimonio perseverante de la resurrección de Cristo roguemos al Señor por todos los hombres para que lleguen a gozar de la paz que Cristo trajo a los apóstoles roguemos al Señor Jesús resucitado escúchanos por nuestros sacerdotes y gobernantes para que iluminados por el Espíritu Santo sepan guiarnos por caminos de verdad justicia y caridad cristiana en todas las acciones roguemos al Señor Jesús resucitado escúchanos por los que a causa del COVID están enfermos por los que han fallecido por todo el sistema de salud por los que han perdido su trabajo y por los que no tienen alimento para que nuestro Padre socorra todas estas necesidades roguemos al Señor Jesús resucitado escúchanos por nuestro hermano César Nava que por el bautismo recibió el germen de la vida eterna para que le conceda vivir asociado por siempre con sus santos roguemos al Señor escúchanos por todos aquellos que confiaron en la visión y proyecto del ingeniero César Nava Miranda y que caminaron junto con él para materializar la fundación y consolidación de la Universidad Vasco de Quiroga roguemos al Señor Jesús resucitado escúchanos escucha a Dios Todopoderoso las súplicas de tu pueblo y concédenos lo que te pedimos confiados en tu bondad por Jesucristo nuestro presentemos al Señor nuestras ofrendas oren hermanos para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso acepta Padre los dones que tu iglesia te presenta con devoción en la festividad de San Matías y por ellos fortalecenos con el poder de tu gracia por Jesucristo nuestro Señor Señor esté con ustedes levantemos el corazón demos gracias al Señor nuestro Dios en verdad es justo y necesario es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso y Eterno porque tu Pastor Eterno no abandonas a tu rebaño sino que por medio de los santos apóstoles lo cuidas y lo proteges siempre para que sea gobernado por aquellos mismos pastores que le diste como vicarios de tu hijo por eso con los ángeles y los arcángeles con los tronos y dominaciones y con todos los coros celestiales cantamos sin cesar el himno de tu gloria Santo eres en verdad Padre fuente de toda santidad por eso te pedimos santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu de manera que se conviertan para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomó paz dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo tomen y coman todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes del mismo modo acabada la cena como el cáliz como el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo tomen y beban todos de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados hagan esto en conmemoración mía desde entonces desde aquella mesa este es el sacramento de nuestra fe así pues padre al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección hijo te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque eres tú quien nos hace dignos de servirte en tu presencia te pedimos humildemente que el espíritu santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y de la sangre de cristo acuérdate padre de tu iglesia extendida por toda la tierra con el papa francisco con nuestro obispo carlos y todos los pastores que cuidan de tu pueblo llévala a su perfección por el amor recuerda a tu hijo César de quien llamaste de este mundo a tu presencia concédele que así como ha compartido ya la muerte de Jesucristo comparta también con él la gloria de la resurrección acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia admítelos a contemplar la luz de tu rostro en misericordia de cada uno de nosotros y así con María la Virgen Madre de Dios San José su esposo los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos merezcamos por tu hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas por Cristo con él y en él a ti Dios Padre omnipotente en la unidad del Espíritu Santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos así como Cristo enseñó a sus apóstoles oremos también los otros Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que no no nos dejes caer en la tentación y líbranos de todos Padre líbranos de todos los males y concédenos la paz en nuestro para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo Señor Jesús que dijiste a tus apóstoles la paz les dejo mi paz les doy no tengas en cuenta nuestros pecados mira más bien la fe de tu iglesia conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad tú que vives y reinas por los siglos de los siglos la paz del Señor de siempre con ustedes en el Espíritu de Cristo resucitado dense fraternalmente la paz verdaderamente este es el Señor Jesús el pan vivo que da vida él es el cordero de Dios que quita el pecado del mundo dichoso los invitados a la cena del Señor Juntos hacemos nuestra comunión espiritual creo Jesús mío que está real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar os amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente venid al menos espiritualmente a mi corazón y como si ya os hubiese recibido os abrazo y me uno del todo a ti Señor no permitas que jamás me aparte de ti Amén Oremos Padre tú que das con abundancia a tu familia estos dones celestiales por la intercesión de San Matías dígnate recibirnos en la claridad de tu luz para que tengamos parte con los santos por Jesucristo nuestro Señor nuevamente agradezco la confianza y la presencia de todos ustedes de las autoridades educativas de la Junta de Gobierno para poder celebrar juntos esta Eucaristía Memorial del Señor y a través de ella también mirar con agradecimiento y gratitud la vida de nuestro hermano César Nava que a través de la intercesión de los apóstoles de San Matías y de tantos que han seguido con fidelidad el proyecto de Jesús pues juntos podamos colaborar y encontrar los caminos que lleven a esta tierra hacia un auténtico humanismo ese que brilla en el rostro de Jesús de Nazaret y damos al Señor su bendición Señor esté con ustedes y con todo espíritu que Dios que los ha edificado a ustedes sobre el cimiento de los apóstoles por la intercesión gloriosa de San Matías se digne bendecirlo todos amén que Dios les conceda ser testigos de la verdad ante el mundo el mismo que los enriqueció con las palabras y ejemplos de sus apóstoles que puedan llegar a la patria eterna por la intercesión de aquellos cuya palabra los ha hecho mantenerse firmes en la fe y la bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes sobre su familia y permanezca siempre como todos ustedes saben esta parroquia está bajo el cuidado de nuestra señora de Fátima bueno todavía en este lugar huele a fiesta huele a memoria de aquella niña que ha bajado del cielo pues les invito que en esta casa de María también se encomendemos a ella bajo tu amparo nos acogemos santa madre de Dios no desprece las súplicas que te dirigimos en nuestras necesidades antes bien líbranos de todo peligro o virgen gloriosa y bendita ruega por nosotros santa madre de Dios para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro señor Jesucristo amén que la alegría del señor sea nuestra fortaleza y nuestra esperanza podemos ir en paz gran honor ilustre señor poder recordarle y rendirle homenaje con esta canción preciso es contar la historia de un hombre que supo encontrar la tierra fértil de hermosas praderas para sembrar sus objetivos y sus ideales logró cultivar hoy somos testigos de aquel gran proyecto de universidad a don César daba al gran ingeniero la gloria y la paz somos herederos de una misión que hay que concretar en cada persona educar y formar en la verdad somos constructores de aquel doble sueño llamado Jesucristo somos operarios la mieza abundante hoy en la UBA a don César daba al gran ingeniero la gloria y la paz a mí me alentó a ti te impulso a todos nos inspiró es un gran honor un hombre virtuoso un gran ser humano que trascendió a don César daba al gran ingeniero gloria y honor pasco de Quiroga el gran misionero su inspiración dedico su obra al primer obispo de nuestra región con el gran misionero hagamos crecer sus ideales con nuestra labor con nuestro trabajo honrado y honesto y lleno de amor a don César poder recordarle y rendirle homenaje con esta canción a don César daba al gran ingeniero gloria y honor 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 hoy hacemos un reconocimiento al ingeniero César Nava Miranda michoacano íntegro padre de familia amoroso empresario responsable católico comprometido y líder ejemplar nació en Contepec Michoacán en 1942 estudió ingeniería mecánica en el Instituto Politécnico Nacional formó una gran familia con la señora Lidia Vázquez con quien tuvo cuatro hijos Lidia Dulce César y Gabriel don César Nava siempre trabajó por la educación y el progreso social lideró la unión de padres de familia la confederación patronal de la República Mexicana la unión de agrupaciones michoacanas la coordinadora ciudadana a favor de lo mejor y otras instituciones además el ingeniero Nava encabezó la fundación de la Universidad Vasco de Quiroga que en sus primeros 40 años ha entregado a la sociedad mexicana cerca de 25 mil profesionistas con la misión de ser agentes de cambio comprometidos con el bien común de la sociedad estamos seguros porque así nuestra fe lo indica de que junto con Don Vasco de Quiroga nuestro fundador nos guía desde el cielo y juntos convertiremos a Louvac en una universidad centenaria así seguiremos viviendo su legado su querido amigo el ingeniero César Nava Miranda hoy en su undécimo aniversario del fallecimiento quiero comentarles algunas anécdotas acerca del privilegio y la bendición que tuve personalmente al conocer al ingeniero César Nava Miranda nos conocimos en los años 60 65 del siglo pasado en la ciudad de México él estudiaba en el instituto politécnico yo estudiaba en la universidad iberoamericana pero coincidíamos y nos veíamos con cierta frecuencia en la casa de los Nava en San Pedro de los Pinos en la ciudad de México y ahí entre muchas inquietudes y anécdotas que platicamos de nuestros estudios de nuestra sociedad de nuestros amigos pero también la gran inquietud que había entre toda la juventud de aquella época por la falta de democracia que había en México por la corrupción rampante que ya teníamos desde entonces y sobre todo por el autoritarismo y nos preguntábamos los que éramos católicos y participamos ya en nuestra vida universitaria y dónde están los católicos en este país dónde están los católicos en la vida pública porque en esa época ser católico y ostentarse como tal en la UNAM por ejemplo pues era motivo suficiente para que despidieran a un maestro o a un alumno pudiera ser inclusive objeto de violencia física pero bueno los jóvenes de la izquierda tomaron un camino de la violencia un camino de oponerse al gobierno de una manera física violenta a mí me tocó ver cómo quemaban camiones en la calle los muchachos del movimiento del 68 pensando que así podían cambiar este país enfrentándose al gobierno físicamente pues la la respuesta que tuvieron fue terrible una represión muy fuerte del gobierno en ese tiempo de Díaz Ordaz y el objetivo que querían no se cumplió la corrupción siguió el autorismo fue peor todavía en la época de Echeverría y lo único que consiguieron es una decena de años la decena trágica en donde fuimos realmente perdiendo el país perdiendo la economía perdiendo la tranquilidad pero los católicos teníamos otras ideas queríamos hacer cambios también en nuestro país pero por el camino de la formación del testimonio de la participación en la educación en los organismos empresariales en los organismos cívicos en las ONG que todavía no se conocían como tales y así yo tuve que partir hacia Luis Potosí y César se fue a su tierra natal a Michoacán a Morelia nos volvimos a encontrar en 1975 en la unión de padres y familia él era el presidente nacional de la unión nacional de padres y familia y yo era el presidente de la unión aquí en San Luis Potosí éramos padres jóvenes todavía nuestros hijos estaban en la primaria o la secundaria pero ya estábamos participando porque en ese tiempo el gobierno de Luis Echeverría quiso imponer unos libros de texto que eran contrarios a nuestros valores y a nuestras creencias ponían el comunismo como la gran panacea la solución a todos los problemas y enseñaban una educación fuera de nuestros valores en cuestiones religiosas en cuestiones de educación sexual y nos opusimos fuertemente con energía sin violencia pero logramos que los libros de texto se cambiaran volví a coincidir con nuestro querido amigo César en los ochentas ya cuando él era un empresario y yo también fuimos en algunos él fue presidente de la Coparmex yo estuve aquí en la Cámara de Industria y fuimos socios en algunas ocasiones en su negocio de motores y cosas por el estilo pero bueno la vida nos llevó por caminos diferentes él yo busqué un camino hacia la política hacia la academia pero César siguió un consejo muy sabio que después vino a darnos el Papa Francisco en su encíclica Evangelii Gaudium en el número 222 en donde nos dice una cosa que los ingenieros entendemos muy bien el tiempo está sobre el espacio el Papa nos dice que el tiempo no nos vamos a terminar el tiempo está mucho más allá de nuestra existencia y de nuestra imaginación en cambio el espacio es lo que tenemos a nuestro alrededor y por eso nos recomienda el Papa en esta encíclica es mejor iniciar procesos que buscar posiciones César tenía una gran ventaja sobre todo nosotros él tenía un modelo fabuloso que se llamaba Don Vasco de Quiroga Don Vasco de Quiroga fue el que defendió a los indios desde que llegó a México pero no nada más una defensa de compasión sino una defensa de promoción Don Vasco hizo que los indígenas no nada más fueran respetados de sus derechos sino que tuvieran también una gran promoción económica social y cultural a la larga César tuvo razón nuestras posiciones que ganamos en otros terrenos fueron se terminaron las fuimos perdiendo pero el proceso que inició César el proceso como dice el Papa sobre las posiciones es mucho mejor iniciar procesos dice el Papa que buscar posiciones César inició un proceso a lo mejor largo pero mucho más fructífero a la larga un proceso de educación de formación de convicción dice el Papa hay que buscar procesos sin pensar en lo inmediato buscando pudiendo trascender a largo plazo con sin prisa pero con convicción y con tenacidad hoy quiero decirles amigos después de muchos años que se fundó la Universidad Vasco de Quiroga que hoy es un éxito es un legado que nos ha dejado nuestro querido César es un ejemplo que tenemos que seguir todos los demás como no tenemos por qué estar buscando posiciones ni enriquecimiento a todos nos consta como César tuvo que arriesgar su propio patrimonio su vida profesional tuvo que estar empeñando inclusive a su familia a veces tenía que dejar para trabajar en las actividades que hoy estamos viendo los resultados así que amigos gracias por permitirme hablar en este aniversario del fallecimiento de nuestro querido César pero sobre todo quiero dejarles una cosa sigamos el ejemplo de César él supo plantar semillas muy profundas que hoy están dando frutos en Michoacán en el Bajío en Estados Unidos en muchos lugares sigamos su ejemplo y como dice el Papa no tengamos miedo no tengamos miedo de necesitar procesos aunque nos lleve muchos años aunque no veamos nosotros el final pero César nos está viendo desde el cielo como sus frutos van creciendo y como esta semilla que él plantó hace muchos años hoy es un árbol frondoso pero que va a crecer mucho más muchas gracias a todos que Dios los bendiga Música 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 Música